Bienvenido y, como siempre, la valoración, la lectura que realizaría de este punto. Bueno, pues yo creo que ha sido un partido en el que hemos tenido un dominio en cuanto al ritmo y en cuanto al marcador durante muchas fases del mismo, porque hemos hecho un juego bastante consistente, consciente de la capacidad eléctrica de ellos para perrodear y para jugar en los trabajos y, bueno, porque hemos hecho un partido muy bueno en línea general, porque cuando íbamos hablando de 12 y faltaban muy poquito, 4 minutos, pues bueno, nos hemos cegado un poco en ataques y ellos que tienen un buen corazón y ellos que tienen una buena actitud, pues se han enganchado al partido. Así que, bueno, gracias no sé a quién, si al dios del básquet o de quién, pero por primera vez creo que vaya a temporada hemos sido capaces de resolver un partido igualado, porque hemos perdido 8 partidos de 1 a 4 minutos, lo que va a dejar. Y creo sinceramente que igual que hoy lo hemos merecido, lo hemos merecido todos. Así que yo creo que el Plasencia en el cómputo global de los 40 minutos ha merecido la victoria frente a un gran equipo, un equipo que no ha dado ni un valor por perdido y que nos ha puesto las cosas difíciles. Vale.